muy buenas crisis juan pablo parece que lo que tenemos hoy en el menú es cuquiles que ya ha llegado porque ya tenemos el att y parece que vamos a hablar bastante de unified id que pensáis que nunca habíamos hablado del unified id nunca verdad casi 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 no había sonado pero sí sí hoy yo creo que va a sonar bastante junto con el lanzamiento de ellos 14.5 y bueno como siempre no google apple substart facebook bueno los protagonistas de siempre al parecer no los de siempre esto va a haber que empezar a meter algún alguna cuña de alguien más pero bueno empecemos venga a ver qué hay por ahí en el editorial vale pues si os parece empiezo yo con editorial en este caso como no google y apple son la autoridad supervisora con mayor poder en la tutela de la privacidad algo que bueno todos ya sabíamos y es que siendo estos los reguladores de privacidad más grandes del mundo ambas empresas han optado por reinventarse y cambiar la forma en la que permiten que otros sobre todo recopilen y usen los datos de sus miles de millones de usuarios en línea y esto pues se ha incrementado desde que se han empezado a implementar actualizaciones centradas más en la privacidad y bueno este es un artículo de político que entra a fondo en este debate y que os dejaremos como siempre el link porque bueno es bastante extenso así que queremos hacer un resumen exprés así que bueno os dejaremos el link de este artículo en el en nuestro blog en la web como siempre eso es y que quede claro que es el artículo el que dice que google y apple son reguladores nosotros no lo que haríamos en semejante afrontar vale pues bueno si me dejas sergio y me permites antes de cerrar este bloque yo creo que que deberíamos mencionar el artículo que tú mismo has publicado esta semana de state of cookies así que qué mejor que tú para que nos resumas un poco de qué va no sí claro claro con gusto claro la idea aquí es simplificar un poco la vida de la gente con varios esquemas visuales porque hemos estado pensando cómo esquematizar simplificar cosas yo creo que no no ha quedado demasiado fino el tema de privacy sandbox porque es muy complejo esto esquematizarlo pero bueno un intento hemos hecho y lo demás está ahí una especie de panorama de cómo se comparan cookies de tercera con las alternativas cuando se vayan no sólo el tema de identidad compartida por tanto unified y etcétera sino también cero partida también wall gardens también privacy sandbox y todo ahí pues de un vistazo suena muy complejo pero yo que me he leído el artículo y sé a ver es un tema que es complicado de entender y complicado de explicar pero está explicado muy bien y sobre todo has metido unos gráficos que hacen que bueno que de una forma muy visual también tengamos una explicación de todos estos términos tan nuevos y pues eso tan complejos entonces una misión cumplida colombia totalmente vale pues os parece tiro yo misma con el bloque de privacy con esto que mencionabas justo antes juan pablo de la llegada por fin de líos 14.5 y es que ya está disponible desde la noche del 26 de abril y la la mayor diferencia que tiene con respecto a las anteriores actualizaciones es que la att en este caso la tracking transparency es una ventana emergente que le aparece a los usuarios de apple cuando se instalan una aplicación y ésta les pide permiso para poder o no perfilarles y al final pues esto es un paso muy importante para la privacidad de los usuarios ya que les brinda a las personas más control sobre los datos que tienen las aplicaciones de sus teléfonos y también cómo los utilizan las empresas para orientar la publicidad sobre todo pues a este perfilado que le pueden o no hacer a los usuarios de ellos justo incluso de forma paralela a todo esto apple también anunció los ser tax que podríamos llegar a pensar que sólo porque apple está haciendo esta divulgación o poniendo la privacidad como marca pues parece que no ha generado tanto revuelo que saque un dispositivo que se conecta a dispositivos de terceros para poder traquear objetos no entonces esa esa confianza de alguna manera se ha conseguido gracias a esa divulgación a esa marca que evidentemente les está beneficiando pero yo creo que se pueden abrir muchísimos caminos buenos y malos por este tipo de productos inclusive no así que veremos qué pasa vale pues seguimos con martek y aptek con el fraude de las métricas de facebook que siguen haciendo ruido porque bueno las denuncias que han estado ten que les han puesto en juzgados repetir en repetidas ocasiones siguen sacando nuevos testimonios sigue saliendo información justamente el financial times acaba de publicar que la chief de publicidad de facebook caroline everson se han filtrado una serie de mails que ella misma publicaba junto con otras personas de alto perfil dentro de la compañía donde se demuestra en parece presuntamente se demuestra que eran conscientes del tipo de datos inflados con los que trabajaban para relacionados principalmente con el potencial bridge no que al final era como ese caramelito que utilizaban para que las marcas se sintiesen motivadas al momento de invertir en publicidad dentro de dentro de la plataforma y bueno pues parece que facebook sigue en estas batallas que no sabremos si algún día terminarán porque no sale de una cuando entra a otro juzgado vale pues vpp que es un grupo enorme de de agencias verdad que ha aglutinado todas estas marcas pues ha creado otra marca que se llama coreograph que lo que permite es aglutinar unidades de consultoría o de ayudar a sus clientes que son grandes anunciantes a trabajar en este nuevo mundo privacy first es decir no sólo en el tema de identidad sino todo aquello que es cumplir con la ley incluso llevar la publicidad a un nuevo nivel ético lo cual es una buena noticia porque está claro que si una empresa que invierte tanto en programática conductual en perfilado puede crear una alternativa una especie de competencia interna y además intuye que el mercado va por ahí pues esto siempre es positivo para todo el mundo vale pues por mi parte por seguir con el tema de identidad se estima justamente que la resolución de identidad compartida se convierta en uno de los principales gastos del departamento de marketing en los próximos meses de hecho según este artículo de martech today se prevé que se alcancen los 2.600 millones de dólares en 2022 para este fin algo que tampoco es que no sorprenda mucho sobre todo después de los recientes cambios en la disponibilidad de cookies en el tema de los datos de ubicación y las regulaciones de privacidad que bueno lo que hacen es que las soluciones de resolución de identificación sea más importantes que nunca sólo en eeuu no sólo en eeuu esto claro claro bueno por ahí vendrá a ver cuánto de esto termina siendo útil vale pues venga pues en competencia y mercados digitales la comisión europea ha anunciado la comisaria brestavier ha anunciado que es muy temida como todo el mundo sabe pues ha anunciado que google si está en el punto de mira de la propia autoridad de la competencia por tumbar las cookies de tercera parte a final de año por anunciar que lo va a hacer es decir lo que en su día comentamos que estaba pasando en reino unido de la autoridad de la competencia así que había admitido esa protesta del mercado de adtech un poco galopando encima de los medios que los medios de comunicación si tienen bastante peso político obviamente pues ahora la comisión europea anuncia que sí que va a tenerlo en cuenta con lo cual otra vez privacidad contra libre competencia vale pues siguiendo con cero party data y customer centricity les dejaremos un enlace a un artículo de digiday bastante interesante porque viene a exponer un poco la problemática que está sucediendo ahora gracias a que el principalmente es el mercado de adtech ha estado apostando por sistemas para garantizar el funcionamiento de las fórmulas de retargeting lookalikes audiences y demás con productos como podría ser un y como todo eso en realidad ha sido en consecuencia de la divulgación o la lucha que ha habido por diferentes personas que están abogando por la privacidad que han terminado eliminando o parece que acabarán eliminando las cookies de tercera parte pero su sustituto acaba siendo productos como unify id que se que sustentan todo en dato de primera parte pero que puede duplicarse en repetidas ocasiones y el riesgo que esto tiene entonces no sabemos que es peor si el remedio la enfermedad y en que acabará todo esto no pero el artículo yo creo que es interesante precisamente por por exponer esta dicotomía en la que en la que nos ponemos las personas que creemos precisamente en sistemas que abogen por el control y la transparencia tú lo has dicho no querías cookies era toma email encriptado justo y teléfono encriptado nunca mejor resumido vale pues dentro del futuro de los medios tenemos que el new york times anuncia que no va a usar el unified id o cualquier otro reemplazo de las cookies de tercera parte arriesgándose por tanto a quedarse fuera del mercado abierto de programática conductual si esto llegase a despegar como pensamos que va a pasar y encima que no son los únicos sino que otros grupos también están haciendo la misma apuesta por aprovechar este cambio sobre todo para poder dejar atrás un mercado que consideran ineficiente intrusivo y expuesto a muy bajos niveles de eficiencia sobre todo también después del anuncio que ha hecho google de que no va a dar soporte a estas fórmulas de seguimiento de la audiencia y son justo pues los proveedores de estas tecnologías los que sugieren que se construyen utilizando datos generados con el consentimiento de las personas pero como siempre pasa pues esto es un tema muy controvertido y otros cuestionan estas afirmaciones de privacy first y no lo consideran privacy first es curioso lo que decíamos al principio de google facebook perdón de google apple y como están los dos google y apple no sólo no sólo imponiendo esto de algo más privado y tal sino que encima están criticando la eficiencia y esto me parece mucho más interesante porque ellos saben lo que funciona y lo que no lo están viendo y justo del mismo modo que google dice mira no voy a dar soporte a unifada y ahora new york times pues tampoco no el tema es que apple ahora como parte de su campaña no de conseguir recabar apoyo público para app tracking transparency vender un poco esta idea también viene a decir apple está diciendo ahí fuera y salía ayer en el cinco días en la contraportada que que es que el 40% de los perfiles a pesar de todo el tracking son inútiles es decir que no consiguen para nada perfilar y para nada addressability que nuestros datos de estadísticas que hemos recabado ahí fuera son todavía peores pero es decir no sólo están bombardeando el elemento de privacidad sino también la eficiencia con lo cual el new york times tiene bastantes razones para y otros medios que aparecen ahí como insider para escaparse de unifada y de la promesa de seguir perpetuando lo que se hacía con las cookies pensando que aquello era el santo grial en fin ahí me cayó entonces paso al nuevo reglamento de la unión europea para la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea que lo que hace es que obliga a en una hora retirar contenidos que se consideren de terrorismo por ejemplo pues enseñar cómo montar una bomba no hay cosas más bestias y el problema es que esto probablemente probablemente impondrá sistemas automatizados para retirar contenido en función de pues ciertos parámetros y esto se critica porque no deja de ser otra barrera a la libre expresión pero también a la competencia de quien no por quien no es capaz de generar de tener toda esta estructura cada vez las plataformas que están son más fuertes y es más difícil llegar a hacerles sombra incluso me pregunto si si cosas como esas son las que hacen que google y facebook y apple en este caso por ejemplo puedan acabar siendo quienes regulan otra vez precisamente porque nadie más puede entrar a este tipo de mercados pero bueno pasamos por lo menos a otra empresa más pequeñita se gusta que con todos sus sus movimientos del último que hemos ido comentando en las últimas semanas pues ya empieza a generar ciertos estragos en los modelos de gestión de talento en los grandes medios básicamente con la última apuesta que ha hecho por el periodismo local donde está invirtiendo un millón de dólares por periodistas locales que empiecen a utilizar su plataforma básicamente adelantándoles el sueldo de un año para que utilicen Substack como una plataforma independiente de publicación y lo interesante también es que facebook se suma precisamente a esta apuesta del periodismo local pero que en lugar de con un millón de dólares con cinco cinco veces más y con toda la fuerza además que tiene facebook lo cual creo que deja un poco de reflejo lo que está intentando facebook convirtiéndose en un medio por sí mismo tratando de atraer pues a gran talento inclusive podríamos llegar a pensar que sin necesidad de una línea editorial cuando en realidad lo que a facebook le interesa es atraer audiencia de cualquier tipo y buscar la retención de esa audiencia entonces bueno ya veremos en qué termina sin duda nos generará muchas conversaciones aquí y en las sobremesas que tengamos a lo largo del año interesante sí señor el mundo de las suscripciones con sus líneas editoriales de verdad con sus forofos son sus fans sus tribus y el mundo abierto paradójicamente verdad controlado por world gardens sí señor hay que pensar un poco esto en que la desembocar o sea facebook fomentando publicaciones de cualquier tipo pero luego los algoritmos mostrándote sólo la información de que su algoritmo ha considerado que te interesa no y ya hemos visto cómo funcionan los lookalikes que te ponen en cualquier sitio sin que tú tengas capacidad de moverte a otros muy bien muy interesante pues nada con esto quedamos así y os deseo un buen fin de semana gracias buen fin de semana buen fin de semana